Señoras y señores, diputados y diputadas, como solo hay cinco minutos, quiero iniciar diciendo que esta tarde ha habido una violación al principio de deliberación parlamentaria, que muy claramente lo señalan las sentencias de inconstitucionalidad 40-2029-2002, 67-2014, 11-2010, porque ni antes del dictamen, ni antes del proyecto de decreto se permitió hablar y opinar sobre este tema, y ya hay varias sentencias de inconstitucionalidad que se refieren, que las tengo aquí en la mano, pero por el tiempo no las voy a plantear. Segundo, es interesante que el BID esté ahora financiando un tema de un préstamo, cuando una de las políticas principales es el tema de no apoyar o no financiar gasto corriente, y que ahora ya vamos a ver cómo se evidencia en este tema. Pero bueno, vamos a hablar también de por qué consideramos que este es un tema de un préstamo que no está enfocado en el tema de la salud, porque me parece que mis colegas no leen, no estudian, cuando dicen estoy votando por la salud, ya se dieron cuenta que solo 30 millones van en beneficio a esto y vamos a entrar a detalle. Primero, nos parece a nosotros preocupante que lo único que haya cambiado en relación a la primera propuesta con esto sean solo los 55 millones que iban destinados al Ministerio de Trabajo y que ahora pasan a comilenio, a lo cual también me voy a permitir referirme. Fíjense ustedes, ¿para dónde van estos destinos de estos 250 millones de dólares? Primero, va otros 40 millones más para productos agrícolas, 270 millones y no vemos claro en qué se está invirtiendo. El FMLN propuso que estos 40 millones de dólares fueran redefinidos al tema del pago de las pensiones de los veteranos, porque se les han dado únicamente 12 millones de dólares y para pagar la deuda de los tres meses actual que tiene el gobierno de Bukele con los veteranos se necesitaban 24 millones de dólares y solo se les dio 12, ni siquiera va a alcanzar para pagar la deuda pendiente. Por eso es que nosotros pedimos una redistribución. Esto no será un tema efectivo para eso. ¿En qué más va estos temas 250? Ya lo dijeron aquí, 30 millones para el hospital de El Salvador. Interesante para su funcionamiento. Son 36 hospitales a nivel nacional y los 36 hospitales tienen también el tema de área COVID. Creo que será interesante para ver cómo el gobierno sigue manejando este tema. 20 millones para el tema de mitigación y prevención del desastre. Ahora, hay un tema también aquí muy interesante. Fíjense ustedes que dentro de esto que hemos aprobado, estamos aprobando 55 millones para financiamiento de contrapartida de fondos de FOMILENIO. Y yo tengo aquí en las manos una pieza, una nota que introdujo, por cierto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Especiales de Presupuestos en la anterior sesión plenaria, que viene firmada por el director ejecutivo FOMILENIO 2 y la directora de País, Corporación Reto del Milenio. Y me voy a permitir leer dos párrafos que quiero compartir con ustedes. Dice, hace una exposición sobre los préstamos y dice sobre esto último, hacemos de su conocimiento que justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19 estábamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que completara en el presupuesto general de la nación correspondiente al 2020. Las pláticas venían con el gobierno porque este presupuesto tenía que haber sido incorporado en el presupuesto 2020. Y gracias a que no lo incorporó el presidente Bukele, ahora corremos el riesgo que 38 proyectos que están financiados con el FOMILENIO podrían correr en riesgo. Y dice entonces que se incorporaron, y como no se incorporaron ahora, está, dice como no se incorporaron en el presupuesto ordinario correspondientes al fondo de contrapartida en el que se comprometió el gobierno de El Salvador más la devolución de los impuestos por las inversiones a realizarse este año. Por tal razón, si estos recursos no son agregados a la brevedad, El Salvador caería en una situación de incumplimiento del convenio de retos del milenio obligándonos a paralizar todas las obras en marcha. Esto es lo que verdaderamente está sucediendo. Este desorden, esta improvisación es la que verdaderamente está sucediendo. No podemos nosotros seguir respaldando algo que tenga que ver con un tema de corrupción que claramente está con este presupuesto con el actual gobierno del presidente Bukele.